Por ejemplo, que uno cree que, ay no, tan fácil las mujeres, hermano, uno tiene que ser muy varón en esta vida, hermano, para correr en tacones detrás de una bucheta tres cuadras, sino eso sí, eso sí, créame que sí. O sea, mire, yo me tomé a la tarea de hacer cosas que hacían las mujeres para tratar de entenderlas, porque si no, ¿cómo? Hermano, yo no entiendo cómo hacen para depilarse, hermano, agarrar uno será caliente y echarse uno en una pierna, hermano, será caliente por todas partes donde uno tenga pelos y después con una, ¿sí? Y después con una, con un, con una banda, joder, y... Oigan, ni se mosquean, la cara igualitica, y uno de hombre con un depilador para quitarse un pelito de la nariz, hermano, uno dura media hora llorando, hermano, porque uno es así, uno es, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, hermano, hermano, eso es terrible, eso es terrible. Ahora, ¿qué me dicen ustedes, por ejemplo? Por ejemplo, que uno cree que, ay, no tan fácil las mujeres, hermano, uno tiene que ser muy varón en esta vida, hermano, para correr en tacones detrás de una bucheta tres cuadras, sino eso sí, eso sí, créame que sí, no, eso sí, eso sí es cierto. Ahora, por ejemplo, ¿qué me dicen ustedes? El día que yo decidí saber que era un cólico, y yo mismo me tomé un bebé hizo, yo mismo me tomé un bebé hizo, que me diera un cólico bien barraco, hermano, y yo no dormí toda la noche, hermano, me cambiaba para este ladito, así, sí, me puse unos pañitos calientes, hermano, y al otro día a las cinco de la mañana me levanté y me vine a trabajar como unicorriente a la oficina que tenemos acá en Caracol, y yo como unicorriente me levanté con ese olor tan berraco, y yo decía, ay, no, 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 ay, 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 y yo hágale, y así me puse, y aún así me arreglé, me puse todo normal, todo, vaya y venga, no, vaya y venga, hermano, me puse minifalda, me puse minifalda, yo no sé cómo hacen las mujeres, hermano, uno a las seis y media de la mañana esperando transporte en minifalda, hermano, a la media hora ya me estaban doliendo los ovarios, sí, hermano, yo decía, pero esto qué es, no, y a todo uno, uno así, porque ojo, se le sube a uno, uno camina y ya la tiene por aquí, hermano, y yo tratando de bajarme eso, llegué a trabajar, hermano, con ese dolor todavía, con ese cólico, un compañero, ah, no, yo me puse una, una mantica, me puse una, 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 una cobijita, y me metí entre el escritorio y el callado cuando llegó uno de mis compañeros, me dijo, qué le pasó, está pálido, hermano, yo le conté, le dije, no, es que estoy tratando de entender a las mujeres, hermano, y resulta que estoy en esos días, ¿cómo así que están cuáles días? Le dije, hermano, pues que tengo cólico, y vea, y me levanté y me vio la minifalda, y le dije, hermano, y lo peor de todo es que yo no sé, hermano, algo hice mal, algo hice mal, hermano, porque yo me vine para acá y todo, con el cólico y todo, pero no puedo caminar, me dijo, es que al tampón hay que quitarle el aplicador, sí, entonces, hermano, claro, que yo, 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 yo ahí, claro, yo, yo digo, uno de hombre piensa que todo es fácil en la mujer, y no, vaya, uno cómo puede entender que las mujeres puedan llamarse sexo débil cuando son capaces de tener un bebé, un bebé, un hijo, un bebé, entre el vientre, en nueve meses, una mujer con nueve meses embarazada, como si nada, ella con su manito en la espalda, ay, van a trabajar, siguen igual, sexo débil uno de hombre que no aguanta cuatro días de estreñimiento, hermano, no, Marta, ay, vamos a morir, ay, yema al hospital, que me saquen esto, esto duele mucho, hermano, uno al quinto día de estreñimiento se murió, ahora, que nació el bebé, y que le salga feito y mordelón, ay, papá, porque que salga un bebecito bonito, uno le hace, ay, pobrecito, y que muerda, ay, que pecado, pero bien feo y mordelón, terrible, o le parece, no, pues, qué maravilla, les parece muy bonito, a ver, hagamos un experimento, usted, muérdale una tetilla a él, a ver, muérdesela, sí, a ver si no le duele, y, pues, madre, muérdela, o arranquenle un pelo de la tetilla, eso duele, eso duele, entonces, mi conclusión, mis queridos caballeros, es que las mujeres son lo más maravillosa, hay que entenderla, hay que quererlas, y consentirla.